buenos días aquí estamos otra vez aquí bueno ahora ya estoy en la gloria aquí estoy en la gloria aquí en canarias aquí estoy en lanzarote y bueno de lujo de lujo y nada que pasó los días entretenidos todavía no fondeado y como no tengo que entretenerme un poquito así que vamos a cocinar y vamos a cocinar ya y vamos a empezar ya con la cocina canaria ya me atrevo con la cocina canaria he echado un vistazo y yo por ahí un poquito en internet porque ya verdad que hace muchos años que estuve por aquí y ya le cogí bastante el gusto pero después de casi 13 años se nos olvidan las cosillas y hay que echarle hay que echarle un ojillo hay que echar un ojillo pero bueno vamos a presentar en estos próximos días pues en estos próximos meses más bien pues unos platos de la auténtica cocina canaria a mi manera como siempre a mi manera pero bueno se le va a parecer bastante ayer precisamente me hice unas papas con mojo picón que me salieron de rechupete así que la repetiré la repetiré para que tengáis esa receta que la verdad que que funde mucho funde mucho y es muy sabrosa al que nos guste es un poquito los sabores así un poquito fuertes no vamos a hacer esa receta del conejo al salmorejo ojo no confundamos con el salmorejo andaluz no tiene nada que ver el salmorejo canario es muy diferente así que os voy a enseñar más o menos paso a paso cómo hacerlo y bueno y así probamos cosas diferentes venga vamos a ir con ello arrancamos bueno los ingredientes más o menos aquí los tenemos esto es un poquito diferente a la cocina que estoy acostumbrado a hacer o a presentaros tenemos aquí casi un medio conejo tenemos unos ajos unos ajos un guindillón tenemos por aquí el orégano tenemos por aquí orégano pimentón comino y luego vinagre y vino blanco este plato hay que hacerlo en dos partes primero vamos a hacer el salmorejo vamos a hacer el salmorejo canario insisto salmorejo canario porque tiene la carne hay que dejar la maceración toda la noche hasta el día siguiente pero bueno no me va a dar tiempo así que ahora por la mañana lo hago y lo dejaré unas 4 o 5 horas lo suyo sería como digo por menos 12 horas pero bueno vamos a hacer lo que podamos aquí en un mortero y si hubiera sido más grande mejor todavía porque necesita bastante bastante tamaño vamos a picar ajos como veis esta receta lleva mucho ajo bueno casi todas las recetas canarias llevan mucho ajo y una especia y dos especias muy comunes son el comino y el pimentón así que que tengamos en cuenta ahora el guindillón este lo vamos a abrir por la mitad vamos a quitarle todas las partes duras y las pepitas y ahora lo vamos a trocear muy fino bueno ya le tenemos aquí así bastante finito y lo añadimos a los ajos bueno empezamos a majar poco a poco bueno hay que ir haciendo una pasta vamos a añadirle una cucharadita esto también para la cantidad de lo que estoy haciendo o sea para este para este conejo una cucharada de pimentón una cucharada y un poco más vamos bien vamos a echarle e ir añadiendo le un poquito de vinagre para ir haciendo esta pasta ahora le ponemos también una cucharada de comino una cucharadita de comino más vinagre bueno ya veis que ya va quedando ahí una pasta le vamos a poner ahora sal más vinagre y esto queda ya muy bien bueno ahora le vamos a poner orégano también un poco de orégano bueno y ahora ya por último vamos agregando vino blanco por eso decía antes que se necesita un mortero más grande y tenemos que cocinar con lo que tenemos a mi manera como siempre vamos a probarlo esta fuerte esta fuertecillo de lo que se pretende tenemos aquí lo que es el salmorejo canario ahora tenemos aquí un recipiente y vamos a poner la carne y añadimos el salmorejo me olvidaba también que le vamos a poner un poco de pimienta bueno pues ahora vamos a revolverlo bien revolvemos muy bien que se impregne todo digamos que esto es como un marinado bien bueno pues ahí lo tenemos ya bien y ahora lo dejamos como digo lo ideal es dejarlo 12 horas en la nevera pero lo voy a en este caso y ahora vamos a freír el conejo ponemos abundante aceite oliva virgen extra como siempre y ahora tenemos por aquí una cazuela en la que vamos a poner el salmorejo el salmorejo que nos ha rejotado y a este recipiente le vamos a poner más vino blanco limpiamos bien con vino blanco pues ahora voy a poner un poquito de la salsa que va escurriendo y ahora vamos friando ha de estar bastante bien frito aunque luego lo vamos a acabar de de cocinar en la olla ya tenemos el conejo frito y ahora lo vamos a poner en la cazuela donde va a terminar de cocinarse ahora le vamos a poner un buen chorro todavía de vino blanco y esto lo vamos a dejar como como unos 20 minutos que se reduzca bien la salsa unos 20 20-30 minutos cuando esté bien reducida la salsa ya será el momento de retirarlo ya está la salsa reducida y solo queda emplatar bueno pues aquí tenemos un plato típicamente canario como es conejo en salmorejo con unas papas arrugas con mojo picón del mojo ya hablaremos más adelante así que ahí tenéis un buen plato de la cocina canaria a mi manera para disfrutar del paladar y de los sentidos así que que aproveche y cuidaros salud y y y y y y y y Gracias por ver el video.